Un hombre perdió la vida luego de que una camioneta lo atropelló en la Junta Auxiliar de San Pedro Sacachimalpa. El hecho se registró la noche de este sábado sobre la carretera a San Baltasar Tetela, a unos metros del entronque con la carretera a Balsequillo. De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de color negro envistió al varón quien intentaba cruzar la referida vialidad. El deceso fue confirmado por los paramédicos del Zuma. Durante las diligencias del levantamiento de cadáver, se informó que el oxiso fue identificado como Sergio, de 43 años de edad. El presunto responsable logró darse a la fuga. ¡Gracias!